Música 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 Soy aquel Aunque te sientas solo Oye, yo nunca te haré Solo me llamas Cuando me necesitas Soy aquel De mi solo me llamas Cuando me necesitas Soy aquel Aunque te sientas solo Oye, yo nunca te haré Como ustedes Frankie Guadalupe Hola, yo nunca te haré Soy aquel Como ustedes Soy aquel Yo nunca te haré Soy aquel Que se sientas solo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!